Dime lo que sientes cuando me miras Sé que tiemblas, tal vez suspiras Hoy no vale de nada ocultar lo que veo en tu mirar Confieso que siempre encuentro un pretexto Para decir lo que siento Es que me haces vibrar solo con tu mirar Pierdo la cabeza cuando estás a mi lado Llevo tu esencia y mi cuerpo tatuado Creo que estoy loco por ti Voy tras de ti Recorriendo caminos atado Tu mirada son tus ojos que me hacen cantar Voy tras de ti Tal vez ilusionado Y como un loco apasionado Que se enamora cada día más Cada día más Es un juego Mudo el codo cuando me entrego Siempre a cambio Donde quiero Hoy te regalo mi amor Róbame el corazón Yeah Perdo la cabeza cuando estás a mi lado Llevo tu esencia y mi cuerpo tatuado Creo que estoy loco por ti Voy tras de ti Recorriendo caminos atado Tu mirada Son tus ojos que me hacen cantar Voy tras de ti Voy tras de ti Voy tras de ti Tal vez ilusionado Y como un loco apasionado Que se enamora cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Y como un loco apasionado Llevo tu esencia y mi cuerpo tatuado Creo que estoy loco por ti Voy tras de ti Recorriendo caminos atado Tu mirada Son tus ojos que me hacen cantar Voy tras de ti, tal vez ilusionado, y como un loco apasionado, que se enamora cada día más Voy tras de ti, recorriendo caminos atado a tu mirada, son tus ojos que me hacen cantar Voy tras de ti, tal vez ilusionado, y como un loco apasionado, que se enamora cada día más Voy tras de ti, recorriendo caminos atado a tu mirada, son tus ojos que me hacen cantar Voy tras de ti, tal vez ilusionado, y como un loco apasionado, que se enamora cada día más